Tienes que caminar completamente relajada Nunca bajes la barbilla Y que no se te vaya a caer el libro Inténtalo Ay Maritza, no, no, no Ay, a ver No bajes la barbilla Relaja los hombros Tapasos más largos Mira, las modelos profesionales tienen porte Son ligeras y se mueven con mucha elegancia Inténtalo Concentrada Maritza, no No parece que estuvieras desfilando Sino yendo al paredón de la muerte Concéntrate Inténtalo otra vez ¿Qué pasa? ¿No eres capaz de hacer eso? Eso mismo digo yo ¿Hola? ¿Nos volvemos a encontrar? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Ay, amigo Ya que usted está ahí Venga, me hace un favor Venga, súbase Párese ahí Perfecto A ver si la pobre Maritza Se inspira mirando al joven Tan guapo y distinguido Que es su novio Maritza Camina mirándolo Con fina coquetería Inténtalo Me parece que él No va a poder ayudarle En eso, señora Pues tienes razón La verdad no importa mucho A quien tenga frente Si a él o a mí Ella sabe muy bien Coquetearle a cualquiera ¿Sabe qué? Más que modelo Más que modelo Se me hace que es una excelente actriz Sí, porque Porque sabe actuar lo que nos siente Eso Eso es lo tuyo, ¿eh? Bueno Digamos que eso se lo sacó a la madre Que soy yo ¿Verdad, hija? Porque la actuación es algo que llevamos en las venas Eso no lo dude, amigo No, yo no lo dudo Me consta Sí, claro ¿Cómo no? ¿Ves cómo sí puedes hacerlo? Hola, Marcos ¡Chimara! ¡Chimara, mi amor! ¿Cómo es que te vayas? ¿Cómo estás? Muy bien No, Maritza Te volviste a desconcentrar A ver, joven ¿Cuál es su nombre? Alberto Alberto Acérquese a ella Y muéstrase seductor Maritza Tú vas a hacer exactamente lo que yo voy a hacer Fíjate bien ¿Viste? Tú lo puedes hacer, es muy fácil A ver, hazlo con elegancia, con don aire Inténtalo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué te vayas? Te volviste a engañar I A ver A ver ¿Qué tal? Y Tus ¿ begin Hé volvisteis? Kan Ell handles Sonor Este tipo lo mato Oye, alguien Marcos, Marcos, cálmate, por favor Marisa, no te metas Este es un asunto entre hombres, ¿sí? Tranquila, Marisa, yo sé defenderme solo ¿Qué te pasa, Marcos? ¿Te duele que le demuestre mi cariño públicamente a Marisa? Pues vete acostumbrando ¿Sabes qué? Tú me tienes hasta aquí, más allá Y te estás buscando Que te den tu madre delante de todos Yo es lo que voy a hacer ¡No! ¡No! ¡Marcos, no te paren! ¡No te van a faltar! ¡Marcos, no, Marcos, no! ¡Marcos, no! ¡Marcos, ya! ¡Vámonos, ya! Todavía no termino con este desgraciado Suélteme, les digo, por favor No eres más que una revista Siempre has ido detrás de todos los míos Primero Primero me quitaste la vicepresidencia Y segundo ¿Te quisiste quitar a Marisa? Mujer, por Dios, despierta, ya despierta Él siempre ha competido conmigo Y tú Tú para él no eres más Tú me decías Marcos Lo que pasa es que tú no puedes soportar Que yo sea mejor que tú Acéptalo Te gano en todo En todo ¿Te vas a repetir de lo que estás diciendo? ¡Ya! ¡Marcos! ¡Ya! ¡Que suélteme! ¡Ya! ¿Qué es esto? Gabriel Aquí mi amigo se puso como loco Y golpeó al señor que me estaba ayudando Muy amablemente en el ensayo Eso fue horrible Bueno, bueno Todos a trabajar Y Marcos Espérame en mi oficina Papá Déjame que explico Marcos Hablamos en mi oficina ¿Papá? ¿Eres hijo de Gabriel? Usted me conoce, don Gabriel Yo no soy ningún provocador Es Marcos quien está completamente desequilibrado Ay, Gabriel Por favor, no seas tan duro con Marcos El pobre está pasando por un momento muy difícil Ya, tranquila Tranquila De verdad Mi esposo Sabe muy bien cómo tratar a su hijo ¿Viste lo que provocaste? Marcos está así por tu culpa Tú lo destruiste Desde que entraste a su vida Él es otro Está fuera de control Oiga, 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 señorita A mi amiga la deja en paz Porque ella es la que más está sufriendo Tú te callas, metiche ¿Y tú? ¿Te crees la reina de la colmena Y disfrutas viendo cómo los hombres se pelean por ti? A mi amiga la respeta, bocola ¿Y tú quién te has creído para levantarme la voz? Poca cosa Bueno, ya basta Compórtense todas ¿Qué no escucharon a Gabriel? A trabajar Yo, María Maritza ¿Mi amigo... ¿Marcos es hijo de Gabriel? Sí, mamá Con razón se ve tan fino ese muchacho Bueno, pero sea quien sea Nosotras tenemos que seguir ensayando No, doña Regina Es que la están esperando Para que se mide el vestuario No, no puedo Voy a ver qué le pasó a Alberto Ay, se te abrió la herida ¿Te duele? Muchísimo Maritza, mira Siento mucho lo que pasó Sí No... No debí besarte Es que no, no, no No me pude resistir la tentación De eso tenemos que hablar, Alberto Estás actuando como un adolescente Lo del embarazo de Maritza Te tiene fuera de control No puedes seguir así Papá, yo no quiero justificarme Pero trata de entenderme, por favor Sí, yo te entiendo Yo sé que te duele lo de Maritza Pero no puedes demostrarlo de esa forma Por favor Eres un ejecutivo de esta empresa Compórtate a la altura de tu cargo ¿Y qué hay, Alberto? ¿Él sí se comportó a la altura? ¿Él sí? No has hecho más que provocarlo Y lo único que has conseguido Es que se siembre más dudas sobre ti Después de atentado que has sufrido ¿Tú sigues pensando que yo tuve algo que ver en eso? No, yo no estoy diciendo eso, Marcos ¿Cómo? ¿Cómo te pasa por la cabeza Que yo soy capaz de semejante disparate? No me malinterpretes, por Dios No me malinterpretes No dije eso ¿Sabes qué? Ya que dudas de mí Y que estás de parte del enemigo Prepárate Porque ahora sí te voy a dar razones Para que dudes de mí Por primera vez en la vida Me hace sentir que no eres mi verdadero padre